Yo nunca podré enséñarte aquí Mostra lo que siento por ti Yo nunca hablaré Como he sido para ti Nunca sabré Nunca Aunque yo solo quiero ver Y poco de ti Y poco de mí Al cuantar ti Lo que siento es mi virtud Acércate Porque sin ti No puedo ver Un poco de ti Un poco de mí Es que yo solo quiero ver Un poco de ti Un poco de mí Al cuantar ti Al cuantar ti Un poco de mí Un poco de mí Un poco de mí Un poco de mí